Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma, tú sí, gasta la plata Con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vácila, mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Gostamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Yo loco, ¿cómo es tener mi B.M.? Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina, sentíme enferme